Me deja hasta el corazón vacío Millones de calor y yo muero de frío Me pregunto dónde la conociste pero creo que sé Esa noche he pasado de 5 a 2 y percocé Tenía llamada tuya perdida en el cel Imaginando lo peor ya no sabía qué hacer No sé si se vean pero ya me Me gustó lo que escucha yo quería hablar con vos Pero otra vez me dijo que no te ilusionas más con él Porque ella no va a volver corté el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío Ella le da calor y yo muero de frío Qué ilusión creer que tu amor era mío Pensé que éramos dos pero me ha mentido Éramos tres contigo, no Perdón pa' qué Sé que no es sincero conociéndote Y aunque pude sola te necesité A lo de siempre desaparecete Baby Baby Y no te pongas loco si me ves Perreando con otro contra la pared Que tú ya lo tuviste y lo dejaste perder Y sabemos que es que quiera ahora Nos fuimos No me hablen de amor y no paramos Seguimos Y aunque caminamos en lo oscuro Salimos Te faltó valor y yo tuve compromiso Me pare del piso No sé si hice bien pero llamé Y me gustó lo que escuché Yo quería hablar con vos pero otra vez me dijo que No te ilusiones más con él Porque ella no va a volver corté el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío Ella le da calor y yo muero de frío Que incluso fui a creer que tu amor era mío Pensé que éramos dos Pero me ha mentido Éramos tres contigo, no Perdón pa' qué Baby Y no te pongas loco si me ves Mi reloj poniendo contra la pared Lady Lady La nena de Argentina 2023 2023 No me falta el ánimo saben que no son los básicos Estoy más pegados que el ácido Yeah Capturamos más un clásico Por eso a todos estos algo nos salva a correr Estos quieren imitarnos pero cuando entramos nosotros nos salen más bien Con tu puta me tiró la pelota y no se me despide la chain Yeah Yeah Andamos yo entre Yeah Yeah Andamos yo entre Yeah Dicimos otra vez Yeah Andamos yo entre Yeah La pa' que la chain Yeah Dicimos otra vez Yeah Me vio en la cara y se puso pálido Visto monocromático Lo de negro es un hábito Desaparezco rápido Antes que peguen la moca Tengo plan de ser todo por la costa Tengo dinero en la ola Estamos surfeando la ola Baby yo re soy global Como ni baby soy global La plata, le tiro el goteo La moda, la plata, los autos, los caros, las bolas No me falta el ánimo, ustedes quedan en anónimo Yo los ojos como unánime, soy la decisión unánime No lo hicieron y yo me animé Vivimos la móvil, no tenemos fuego El estilo de animal Hacemos plata, la hicimos solos Y no nos pueden parar Tenemos datos buenas, people rolling Sobre los hielos nos miran las polis Pupilas grandes, culpa de la molly Pero no dicen na' Marihua, Marihua, yeah, yeah Young Flet, Young Flet, Young Flet Marihua, Marihua, yeah, yeah Young Flet, Young Flet, Young Flet Ay, ey, Sí, eh Esté sobrao, denimo Mami, se lo ma' Wow Oh, chico, yo di el peliculo No me falta el ánimo 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 Saben que no se nos básico Estoy más pegado que el ácido, yeah Facturamos más que un clásico Por eso a todos, a todos, a todos, a correr Estos quieren imitarnos Pero cuando entramos nosotros no salimos, yeah Con tu puta me tiró la peleta Y no se me destina la chain Yeah, yeah, yeah Andamos John Flet Yeah, yeah La pa' que la chain Yeah, yeah Andamos John Flet Yeah, yeah Decimos otra vez Yeah, yeah Andamos John Flet Yeah, yeah La pa' que la chain Yeah, yeah